hola qué tal mi gente espero que esté muy bien un saludo muy cordial de su amigo y su reportero mario guevara a esta hora de la noche aquí reportando de la ciudad de north cross en el estado de georgia donde justamente estamos haciendo un recorrido con las autoridades del condado de la ciudad de north cross aquí en el estado de georgia donde justamente verdad vamos a andar toda la noche acompañando en su patrullaje al oficial benny peña el oficial del departamento de policía de north cross que que literalmente verdad es uno de los oficiales expertos en el tema de capturar personas borrachas pero en estos momentos los uniformados están acá en esta gasolinera donde se acaba de disparar una alarma y para están verificando si se trata de algún robo en progreso pero todo indica que las puertas están completamente cerradas a veces ocurre de que las alarmas se disparan así al azar verdad parece que fue uno de estos casos que la alarma se disparó así al azar todo indica que una falsa alarma pero igual los oficiales es su deber venir y verificar esta información porque sabemos de que puede ser que se trate de una falsa alarma o puede ser que se trate de un robo en progreso así es que los oficiales siempre tienen que verificar este tipo de información por eso es que estamos acá verificando con los uniformados si es que todo está en regla y si parece que sí de todas maneras el oficial peña no está solo tiene su equipo de oficiales que lo acompañan siempre en este tipo de el famoso backup que le llaman por si algo ocurre que si hay un tipo adentro armado igual los oficiales siempre toman sus sus medidas respectivas y vamos a estar todo el transcurso de la noche con el oficial peña buscando verdad si hay algún tipo de violación a la ley generalmente conductores borrachos que ese es la especialidad del oficial peña tratar de descubrir conductores que no respetan el reglamento vial y pues obviamente también otros que cometen otro tipo de violaciones de tránsito vamos a poner un poquito de luz para que no vean tan oscuro está quiero que compartan este vídeo en facebook por favor comparten este vídeo de la policía de la ciudad de narcos operativos operativos para detectar conductores borrachos patrullajes nocturnos y todo lo que tiene que ver con seguridad de los conductores y de los transeutes porque hay muchas personas que también salen a caminar y se topan con algún accidente verdad vimos hace apenas unos minutos vimos un señor que iba cruzando la calle iba vestido todo de negro y apenas apenas se veía a un lado de la calle o sea qué terrible arriesgándose el pellejo por gusto hablábamos eso con el oficial peña porque literalmente esta persona puede ser impactada por un vehículo y realmente a la final de cuentas el con el peatón es responsable de su vida pues así es que vamos sigan en sintonía de este facebook live por otro lado hay una 10-4, 10-37, 10-28. He's in the garage at first, 10-40. 10-4, 148, pat with you. 148, 10-60. 10-4. 135, río, 10-8, we're up to 143. 137, 10-8. Los oficiales verificando en un vecindario Por cierto, este vecindario vive en muchos latinos Están verificando que todo marche bien por estos lados Siempre reciben reportes de la misma comunidad, de la misma gente Reportes de algún movimiento sospechoso, cosas raras que suceden Y los oficiales vienen a verificar que todo marche en orden Y obviamente cuando es el caso, también efectúan los arrestos cuando lo merita Sigan en sintonía de nuestros reportes de Mundo Hispánico Estamos aquí en vivo y en directo reportando de la ciudad de Norcross No se despeguen de esta sintonía, por favor Cualquier cosa que suceda se la vamos a reportar en vivo y en directo Como siempre, Mundo Hispánico, pendiente de las noticias que pasan Y que lo interese de nuestra comunidad Eduardo Riviera Reyes Dán, de la segunda parte de la ciudad de Norcross Dúntulos, sintonía de la ciudad de Noro De la ciudad de NorTrade, distinta de la región Dúntulos, fíjantes de la ciudad de Noro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En vivo y en directo, desde mi celular, directamente conectados a la página de Mundo Hispánico de Facebook. Y bueno, a estas personas tenemos más de 1500 personas conectadas ahorita mismo. Recuerden que mañana hay que cambiar la hora, vamos a dormir una hora más, gracias a Dios. Lo cual significa que mañana domingo podemos levantarnos un poquitito más tarde, ¿verdad? Pero lo importante es que sepamos de que también la policía está vigilando las calles y asegurándose de que todo esté debidamente en regla. Vamos a pasar más noche algunos reportes de cosas que encontremos con el oficial Peña. Esperemos que no sean malas noticias, pero igual, ellos están preparados para todo. El oficial Beni Peña es uno de los uniformados que hablan en español, bilingües, de aquí de la ciudad de Norcross. Y de hecho, el condado en general, el condado de Guine también tiene muchísimos oficiales latinos. Debido al incremento de nuestra comunidad, la gente está últimamente, las agencias de la ley últimamente están contratando muchos uniformados bilingües o hispanos para que puedan lidiar con las cuestiones que competen a nuestra comunidad. No, 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 no. Veo que todavía hay mucha gente despierta, ya es la madrugada, ya pasaron de él, ya pasó de las 12, así es que ya es de madrugada, va a ser la una. Veo que todavía hay muchísima gente despierta todavía. Ojalá que no sean de esos que andan en fiestas, emborrachándose y manejando, porque si no, ahí van a toparse con Peña. Y el oficial Peña, ya dijo él, hace un momento dijo, cero tolerancia, no perdona. Si te encuentras con tus cervezas encima, te va a llevar a la cárcel. Lo advirtió. Es lo mejor de todo, que no es un secreto. Ellos lo anuncian, ellos lo dicen, vamos a tener estos operativos, vamos a tener el plan cero tolerancia, ellos dicen, vamos a estar arrestando conductores intoxicados. Ellos lo advierten y aún así la gente siempre... Arrestando conductores intoxicados. Arrestando conductores intoxicados. Arrestando conductores intoxicados. Arrestando conductores intoxicados. Aquí su reportero y su amigo Mario Bevara. En la ciudad de North Cross, Georgia. Acompañando en su patrullaje nocturno al oficial Penny Peña. Un oficial de origen dominicano. ¿Dominicano eres, no? Sí, dominicano. A veces pienso que el puertorriqueño habla muy parecido, pero casi... Pero él es dominicano. Y pertenece a este cuerpo policial desde hace tres años. Y nos comenta de que... Lleva cientos de personas en su lista de arrestos, personas que se quisieron pasar de listas tomando y manejando, pero cayeron ahí en la mira de Peña y se los llevó a la cárcel. Por cierto, muchos de ellos ya fueron deportados porque también han agarrado muchísimos latinos de estos latinos. Y hoy en día con el gobierno del presidente Donald Trump, con inmigración, una persona que maneja borracha es considerada un peligro para la sociedad. ¿Verdad? Inmigración no le está dando fianzas y los está deportando. Ahí no es culpa del patrullero, ¿verdad? Ahí no fue el policía el culpable. Realmente cada persona es responsable de sus actos y en estos casos en particular, el que maneja borracho sabe a lo que se expone. Cuando llega a la cárcel de Winnett, ahí mismo lo interrogan los carceleros, los oficiales del sheriff y cuando alguien no tiene papeles, rapidito lo entregan a inmigración. ¿Cómo saben cuando alguien no tiene papeles? Bueno, un día estuve en una reunión de esas cuando los oficiales del sheriff interrugan a los prisioneros. Y son dos o tres preguntas las que les hacen. Le dicen, ¿dónde tú naciste? Le dicen, ¿cuál es tu...? Dame tu número de seguro social. Cuando la persona dice, yo nací en El Salvador, no, no tengo seguro social porque no le puedo dar uno falso porque le meten delitos extra de dar información falsa a un policía. Eso es más grave todavía. Pero cuando la persona dice, no tengo seguro social, automáticamente está declarándose que no tiene documentos porque toda persona que no tiene documentos no tiene seguro social. Entonces ya esa es la primer señal y después dice, ¿verdad? Nací en El Salvador y ¿por dónde entraste a este país? Allá en Nogales, Arizona. Es obvio, se declaró que es indocumentado. Automáticamente ahí se le pone un halt y esa persona termina, si no deportada, pagando altísimas fianzas para poder salir. Pero no todas las personas salen. Los que tienen acusaciones serias como violencia doméstica, DUI, no les están dando fianza. Pero ya ese es otro business, como decimos por ahí, eso pertenece a un tema federal. Eso es inmigración al que está en eso, ¿verdad? Ya ahí ya no tiene que ver nada la policía, ni la local, ni la estatal. Ahí tiene que ver siempre inmigración directamente con el gobierno del presidente. Y la policía del North Cross, obviamente todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana, trabajan patrullando nuestras calles. Hace unos minutos le pregunté a Peña que cómo aguantaba toda la jornada, toda la noche, porque ya a las 1 de la mañana, las veces que salió a patrullar, a las 1 de la mañana, ya uno se tiene que sentir cansado. Y me dice que duerme 4 horas al día, o sea, trabaja jornadas de 12 horas y duerme 4, uy, muy poco tiempo. Pero bueno, ya se acostumbró, ya lleva 3 años haciendo esto y cada cuerpo es distinto, ¿no? Pero obviamente hay personas también que trabajan de noche y es bien difícil, bien difícil, el horario nocturno es bien difícil. Pero todo indica que a él le gusta y cuando a alguien le gusta el trabajo, lo hace con ganas. Así es que este es mi caso, también a mí me gusta mi trabajo. Me gusta mucho mi trabajo y disfruto mucho el trabajo que hago. Y ojalá, la verdad, todas las personas que están conectadas ahora mismo también sea el mismo caso, que disfruten su trabajo. Ya esta es tercera vez que salgo con el oficial Peña, acompañándole a sus patrullajes. Anteriormente eso lo hacíamos más seguidos, pero la policía de Norcross cambió de jefe. Y el jefe de la policía de Norcross, pues su política es que es un poco más limitado el tema de los ride alone, que le llaman. Ya solo creo que permiten dos veces al año, es un poco más difícil. Anteriormente lo hacíamos más, pero cada jefe con sus temas, ¿no? Así es que vamos a, después de este ride alone vamos a hacerlo con la policía de Cobb, después con la policía de Chambly. Después tenemos muchos contactos y le vamos a estar dando este tipo de informaciones a ustedes seguido, frecuentemente, ¿verdad? Lo más constante para que ustedes puedan ver de que no solo es la policía de Norcross. Tenemos básicamente todo el estado que anda en lo mismo, buscando choferes borrachos para hacerlos pagar por sus delitos. Muchos de ellos causan accidentes y se dan a la fuga, el famoso hit and run. Eso es peor porque mejor es quedarse en el área, en la escena del accidente y no huir. Porque con tanta cámara por todos lados, tarde o temprano los capturan. Gracias por estar en sintonía de este Facebook Live. Voy a cortar, pero cuando encontremos un caso bueno voy a transmitir nuevamente. ¿Ok? Trato hecho. Hasta pronto, mi gente. Dios los bendiga. Buenas noches. Cuídense. Bueno, buenas noches no, ya es madrugada, ya es 3 de noviembre. Hasta pronto. Gracias. SINCRÍBETE